Al Minuto con Ana Liza ¡Mmm! ¡Qué alegría! Usted, Cuba y Estados Unidos van a reanudar relaciones. Mire, leyendo aquí estaba, hace más de 40 años de que Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Y ahora se da este primer paso. ¡Bien por Cuba! Póngale coco a lo que dice el presidente de esta isla caribeña. Con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, sin renunciar a uno solo de nuestros principios. ¡Mmm! Así es, la mayoría de países apoyan a esta bella y cálida isla para que termine el bloqueo. Si el mismo presidente de los Estados Unidos reconoce el fracaso de la política de este país contra Cuba, ¡muy certero su reconocimiento! ¡Qué bien que este 2014 le deja un buen sabor de boca a Cuba! ¡Mmm! ¡Uy! Hablando de Cuba, ya me dieron ganas de echarme. ¡Ay! ¡Sí! ¡De echarme una bailadita al son cubano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!